Este proyecto se grabó en su mayoría durante COVID, no estaba planeado y fue un gran reto porque no es una historia, son 13, 14, 15, eran casi 30 al comienzo. Entonces lograr conectar con las personas a través de pantallas, a través de llamadas de Zoom y lograr unir todo esto para crear una pieza que sea cohesiva es un gran reto.